¡Hola amigos! Bueno, hoy nos hemos venido hasta Alemania, hasta la sede central de Continental, su banco de pruebas especializado tanto para coche como para motos, para asistir a un curso muy especial. Un cursillo muy exclusivo, en este caso solo para prensa especializada del mundo de las dos ruedas, donde nos van a mostrar parte de todo el complejo de pruebas de Continental para desarrollar sus neumáticos, en este caso lo que nos interesa a nosotros de motos. También vamos a hacer varios cursos en un pequeño circuito que tienen ellos aquí, también pruebas de maniobrabilidad y también cursos de frenada. Bueno, pues para comprender un poquito más cómo se trabaja aquí en Alemania, en la sede de Continental, cómo se desarrolla un neumático. En este caso vamos a testar el ContiRoad Attack 3. Bueno, pues durante los siguientes minutos lo que vamos a hacer es contarte parte de esta experiencia para que veáis sobre todo cómo se trabaja aquí, sobre todo la calidad que ofrece al final de todo este desarrollo un producto de Continental. Bueno, tras una presentación del neumático que vamos a emplear durante este cursillo, el ContiRoad Attack 3, un neumático como sabréis de corte touring, bueno, pues se nos hizo una pequeña demostración con unos chalecos airbag que podríamos utilizar a lo largo de este cursillo, bueno, pues para aumentar sobre todo la seguridad durante este cursillo. Después, pues nos trasladamos a la primera parte de dicho curso, donde haremos un, digamos, un pequeño test haciendo ochos con una moto adaptada con brazos laterales y ruedines, a la cual, bueno, pues evita que pueda haber cualquier tipo de caída. Este curso lo que trata es de contemplar que podamos ser capaces de comprender cómo trabaja el neumático, ver hasta dónde puede inclinar, sobre todo el agarre que nos ofrece. Y bueno, pues para ello nos recomendaron al inicio del curso, sobre todo, relajar brazos, las piernas completamente pegadas al depósito para que no llevásemos a cabo la inclinación natural del cuerpo, o sea, es decir, sacarlo para buscar con la rodilla más adelante sí que lo podríamos hacer. Pero bueno, sobre todo, este tipo de ejercicio lo que trataba era de buscar, pues la comprensión más clara, más directa de cómo trabaja el neumático este ContiRoute Attack 3, cómo agarra, cómo inclina y la seguridad que nos ofrece. Sobre todo que lo pudiésemos comprender de una forma segura, de una forma muy clara, de una forma de testarlo de la mejor forma posible. En este caso, un entorno controlado haciendo ochos y, bueno, pues viendo cómo funciona este neumático de corte touring. Bueno, ya hemos terminado esta primera parte de este curso que estamos haciendo aquí en el ContiDrom, en la sede central de Alemania. Como os he comentado, hoy vamos a hacer ochos para comprender mucho mejor el neumático, cómo trabaja este ContiRoute Attack 3. Y bueno, ya hicimos la prueba de él en una parte, la prueba dinámica en carretera. En este caso lo estamos haciendo aquí en un entorno controlado, en un circuito. Y lo que estamos haciendo, lo que hemos comprobado, es el grado de inclinación que ofrece el neumático. Hablamos de 55 grados para un neumático de calle. Una barbaridad, la verdad. Y bueno, sobre todo destacar la facilidad, la confianza que aporta hacer este tipo de maniobras. Estos ochos, permite comprender muy bien el agarre del neumático, cómo transmite la información. Sobre todo, bueno, pues esa maniobrabilidad del neumático en una moto que además con estos brazos, pues genera más peso. Y no pierde un poquito de agilidad. Por lo cual creo que es un ejercicio muy práctico, sobre todo muy útil, para entender cómo trabajan en este caso los ContiRoute Attack 3. Ahora después, seguimos haciendo más cursos y os lo voy comentando. Bueno, seguimos asistiendo al curso, al ContiRoute in School. Y ahora, bueno, pues la siguiente prueba que vamos a llevar a cabo es el circuito, un pequeño circuito que tienen dentro de este complejo de pruebas de Continental. Un circuito de unos 3,2 kilómetros más o menos. Y bueno, lo que vamos a hacer es poner a prueba con diferentes motos los ContiRoute Attack 3. Bueno, pues para sacarles el máximo rendimiento. Seguidme y os cuento qué tal han ido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, hemos terminado este apartado de esta escuela de Continental, donde hemos estado rodando en este pequeño circuito de 3,2 kilómetros, como os he comentado, con el ContiRoute Attack 3. Yo he estado rodando con una BMW S1000R, una Sport Naked, muy bestia, y la verdad es que me ha sorprendido el trabajo que han hecho los neumáticos, como han funcionado. Hemos ido muy rápido con ellas con el monitor delante, y bueno, pues ha traccionado muy bien el neumático, se sentía todo el rato lo que llevabas debajo, incluso cuando ha excedido un poco su temperatura máxima de trabajo, sentías como iba trabajando, no te daba ningún susto, no amagaba, y te daba muchísima confianza para ir rápido con ella. La verdad es que me ha gustado mucho. Ahora, si os parece, nos vamos a ir a otro punto para seguir con este curso, donde vamos a hacer pruebas de habilidad con la moto, bueno, pues para trabajar un poquito a baja velocidad con este neumático. ¡Vamos allá! Bueno, seguimos asistiendo a este curso al ContiRoute Video School de Continental, estamos en el ContiDrop. Ahora vamos a llevar a cabo unas pruebas, digamos, un poco más técnicas, vamos a comprobar, bueno, pues las diferencias que hay en la frenada, ¿no? A diferentes velocidades, a 30, 50 y a 70 kilómetros por hora, para que veamos la diferencia de distancia recorrida en caso de una frenada de emergencia. Bueno, durante esta prueba, la idea, el objetivo de testar este neumático era, bueno, pues para comprender, ¿no? O para ver una de las capacidades que tiene, que es la fácil maniobrabilidad. Cómo transmite la información, la sensibilidad, el feeling que nos aporta bajo, bueno, en este caso bajo los pies. Cómo nos permite maniobrar a muy baja velocidad, en este caso estamos conduciendo a 2.000 revoluciones por minuto. Estamos picando un poquito de embrague, sobre todo, bueno, pues viendo eso, cómo en espacios muy cortos nos permite maniobrar, además, evidentemente, acompañarnos por la moto, pero cómo nos permite maniobrar muy bien, sobre todo tener un control, un manejo perfecto de la moto. Por último, hicimos una prueba de frenado para que comparásemos las diferencias, las distancias que se recorren a diferentes velocidades. Y, bueno, pues en este caso se testaba el neumático haciendo pruebas de frenado a 30, a 50 y a 70 kilómetros por hora con el objetivo de, bueno, pues ver cómo trabaja el neumático, cómo reacciona y cómo se aumenta la distancia de frenado en caso de aumentar la velocidad. Bueno, pues ya hemos concluido este curso, este Conti Reading School, aquí en la sede central de Continental, donde desarrollan sus neumáticos. Estamos en Hannover y la verdad es que la experiencia ha sido muy positiva, muy divertida, hemos aprendido un poquito más a saber cómo se desarrolla un neumático, cómo trabajan. Hemos visto varios puntos de la central, un poco más secreto, no os podíamos mostrar, evidentemente, pero bueno, esto nos hacía una idea, ya teníamos bastante clara de cómo trabaja Continental con sus neumáticos, cómo desarrolla el producto y, bueno, pues la verdad es que hemos salido muy contentos. Sobre todo con este Conti Road Attack 3, el cual lo hemos podido exprimir un poquito más, ya lo probamos en Mallorca el año pasado, de una prueba dinámica, en este caso lo hemos testado en circuito de una forma más agresiva y nos ha sorprendido cómo ha trabajado, cómo agarraba, cómo funciona este neumático, que al final es un neumático no tan deportivo, es más para rodar por calle, pero bueno, nos permite llevarlo un poquito más al límite y eso nos ha sorprendido y nos ha gustado mucho. Así que, bueno, espero que os haya gustado la experiencia, como os he podido mostrar y nada, un poco más. Y nos vemos en la siguiente prueba. ¡Hasta pronto!